Música ¿Cómo es tu nombre? Joana ¿De dónde vienes? De Fuente Vaquero, Granada ¿Es la primera vez que vienes a Las Menas? Sí ¿Has tenido oportunidad de echarle un ojo al recorrido? No, vengo a ciegas Me han contado que es duro, ¿no? Es duro, es duro Bueno, pero si vas mentalizada a que es duro, duro, luego igual es menos duro, ¿verdad? A ver si es verdad ¿Cuánto tiempo llevas corriendo? Mmm, este año, desde enero ¿De qué equipo sois? De Leclerc Fuenlabrada, un equipo de Madrid ¿Y de ánimos cómo estás? Bien, siempre bien Eso está bien, es importante Si eso falla, ya falla todo lo demás Bueno, pues nada, no te entretenemos más que estás en tu precalentamiento Así que solamente desearte mucha suerte Muchas gracias 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 por ver el video.